Vamos a entrar a un día muy cados Comeremos, beberemos, exaltaremos, aprenderemos Torah Lo llevaremos por obra, exaltemos al Todopoderoso Aleluya 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 como testimonio en Joseph, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. En la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en los secretos del trueno, te proveé junto a las aguas de Meribah. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pero mi pueblo, no oyó mi voz, e Israel, no me quiso a mí. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si mis caminos hubieran dado a Israel. Los que aburrecen a Yahweh, se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Todos, que sustentaría el ojín con lo mejor del trigo, y con miel de la peña, les asearía. Amén, amados ajín, vamos al Salmo 27. Recuerden, recordemos que estamos en los cuarenta días de Teshuvá. Cuando lo tengan todos, dicen un fuerte amén. Inicio con el Pazúk 1, ustedes el 2, nos unimos todos en el Pazúk 5, y ustedes continúan en el Pazúk 6, y en el Pazúk 14, nos unimos todos. Amén. Aunque un ejército acabe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado Todos, porque él me esconderá en su suca en el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Oye, hoy hago en mi voz con que a ti clamo Ten compasión de mí y respóndeme No escondas tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Me ayuda ha sido No me dejes ni me desampares Elogín de mi salvación Enseñame, oh Yahweh, tu camino Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me dejes ni me desampares Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh En la tierra de los vivientes Todos, aguarda a Yahweh Esfuérzate y aliéntese tu corazón Sí, espera a Yahweh Amén Recibe los aplausos Recibe los toques del sofá Recibe todo, abacados Todo lo hacemos con mucho amor para ti Toda gabayas jamashiah Quien eres Yahweh sebaot Amén 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 Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Bendito es el Abacados. Aleluya. Yashamashak vive. Yashamashak vive. Yashamashak vive. Alelu, Alelu, Alelu. La cadera al Eterno Bendito es el abacados Ahora amada Quejilá, mundial, local De gozo y paz Amigos, amigas que nos están visitando A través de internet Vamos a entrar a un momento muy especial En esta fiesta Que es Roscoeo, decía además Se tocan las trompetas Se toca el shofar Y vamos a entrar a los 10 días temibles Donde el Eterno decreta un juicio Y como están las cosas en el mundo Con huracanes y terremotos Y demás desgracias que ya empezaron a pasar Quiere decir que Se va a iniciar la gran tribulación Y va a ir en pleno Y Ashokamashia dijo que será Principio de dolores de parto Si esos son los principios, como serán los dolores de parto Como médico se los explico Rápidamente Empiezan cada 25 minutos los dolores En una mujer que va a dar a luz Se hacen después más fuertes Cada 20, cada 15 Y más frecuentes Más frecuentes se van dando esos dolores De tal forma que Si estamos en los principios Y todo lo que está ocurriendo en el mundo Por eso no perdemos el gozo Con todo lo que está sucediendo en el mundo Tenemos que tener conciencia Que el tiempo prácticamente se acabó Vamos a iniciar Prácticamente ya se está poniendo el sol Se pondrá el sol en breve Iniciaremos un nuevo año En cuanto esperar a Yashokamashiaj Por eso decimos Yashokamashiaj Yashokamashiaj cumplió las fiestas de primavera Y faltan las de otoño Él vendrá Él vendrá Y Él viene pronto Por todo lo que estamos viendo Es momento de hacerte Shuvah Estamos en los 40 días de arrepentimiento Hasta llegar a Yom Kippur A partir de ahora Que se toque el Shofar Iniciarán los 10 días más temibles No me refiero en cuanto Que los terremotos se vayan a arreciar Que sí, pueden arreciar O huracanes o catástrofes Que sí Pero me refiero en el mundo espiritual En lo que es espiritual Y esto no es cabalístico El Eterno va a declarar un juicio Que el Eterno por su inmensa compasión Guarde a su pueblo Y eso es lo que todos nosotros En el toque del Shofar Vamos a levantar nuestras manos Y vamos a pedirle todos así A decirle todos así Abba Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Porque son muchos Perdona nuestras faltas Nuestras tonterías Porque son muchas Cuando usted ve El mero sonido del Shofar Haz un recuento de tu vida Y tú que eres nuevo O que estás por curiosidad Viendo esa transmisión Haz arrepentimiento El Mesías de Israel Que es el Mesías del mundo Yashua Hamashiach Yashua es su nombre Él viene pronto Y todo se irá Dando más fuerte En cuanto a catástrofes Porque lo profetizó Él mismo El profeta de profetas El Rey de Reyes Y eso serán dolores Principios dolores de parto Rumores de guerra Sabemos que hay rumores de guerra Terremotos en diferentes partes del mundo Tenemos que hacer conciencia De que no hemos vivido a la altura De lo que Él quiere Y vamos a ser humildes todos Y decirle Abba, Kadosh Kadosh, Kadosh, Kadosh Santo, Santo, Santo Solamente eres Tú Perdónanos Pero sí hacer el firme compromiso De hacer arrepentimiento Apartarse de los pecados Dejar el pecado Dejar la inmundicia Guardar la bendita Torah Guardar el Shabbat Guardar las fiestas como esta Que es la fiesta de Yohan Teruah Entrar a todos los pactos Todo ese material Tú lo encuentras En los sitios de gozo y paz Así es de que vamos A dar paso entonces Al toque de los Shofarot Abba, Kadosh Recibe el toque de Shofar Es para ti Y para nadie más Por favor Ve, Pakasha Ten rajem De nosotros Como tus hijos Y como tu pueblo Ve, Shenga, Do, Yashu HaMashiach Omen Ve, Omen Ve, Omen Elogíne es lo haleno Elogíne es lo haleno Elogíne es lo haleno Elogíne perdónanos a nosotros Y que te limpio y te lo desraje Ve, Pakasha A Doña Elogíne es lo haleno ¡Gracias! 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 ¡Bendito es el Abacados! ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es Yahweh! ¡Bendito es el Abacados! ¡Acaados! el Santo, Él es bendito exaltemos al Eterno fuerte, con gozo homi fau Morgan Zowie ¡Vamos! ¡Eles nuestro gozo! 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 En su pantalla, los sitios en internet Que puede usted consultar Hay audios, videos, apuntes Todo el material es gratuito Puede usted bajarlo Copiarlo y regalarlo Porque el tiempo prácticamente ya terminó Estamos hoy reunidos Aquí en la Queguilago Soy Paz de Tehuacán, Puebla, México Gracias al Eterno Gracias a que Él guarda este edificio Bendito es Yashu HaMashiach Y nosotros estamos gozosos Porque Aparte de que estamos en los 40 días de Tehuacán Pues El día de ahora, el día de hoy Iniciamos un nuevo milenio Este tema ustedes ya lo tienen En internet, ya lo he dado Bastantes veces, bueno ya varios Años Pero vamos a recapitular algunas cosas Amado Sahin Vamos nosotros realmente Si a A festejar la boda del Mesías En un día como eso, se llevará a cabo La boda con Yashu HaMashiach Por eso es muy importante Que nos mantengamos todos en santidad Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo que ya es más grande De lo que nos imaginamos La boda del Mesías Ahora Nosotros Aquí hemos ministrado que hay una palabra Y quiero que la cámara haga un acercamiento Una palabra que es Emet Emet quiere decir verdad Y ya eso es el camino en la verdad y la vida Entonces Tenemos una letra Alef Una letra Mem y una Taf Y he explicado en otras ocasiones Que así Como está la palabra Escrita en hebreo Cuadrado Quiere decir verdad Y que si nosotros le quitamos la Alef Si la quitáramos Queda Met Meot Que quiere decir Muerte Recordemos que la Biblia La Tanaj Para los nuevecitos La bendita Torah Del Todopoderoso Empieza con la letra Bet Por eso es Bereshit Y la letra Alef Solamente le corresponde al Eterno Yashua Hamashiach dijo Yo soy el Alef Taf No el Alfa y el Omega Porque eso es Griego Lo hemos explicado Y el decidió nacer Judío Y la salvación viene de los Judíos Dice Yashua Hamashiach Entonces si ustedes observan Está el Alef Y está el Taf Y la verdad es Yashua Emet Pero vuelvo a repetir Si le quitamos el Alef Queda Met Que quiere decir muerte Meot Quiere decir muerto Una persona Que no tiene al Mesías de Israel Quien es Yashua Está muerta Aunque viva Está muerta Espiritualmente Aunque respire Aunque camine Aunque su corazón Lata Quiere decir que No quiere decir que esté viva Como tal Viva físicamente Pero muerta espiritualmente Contemplemos esto un momentito Ustedes ya lo han Ya lo han aprendido acá Pero hay muchos nuevecitos Hoy acá Mismo En la queguila local Y muchos allá A través de internet Entonces El hebreo Se escribe de derecha a izquierda Alef Mem Todo lo que el Eterno Tiene preparado Para los que le aman Eso está en la Tanaj Ahora Nosotros no festejamos Como tal Año nuevo Hoy Pero ciertamente Lo he ministrado Así varias veces Y repito esto Para que quede filmado Y grabado El año como tal Civil empieza en Navid Primavera Éxodo Capítulo 12 Verso 12 En Shemot Pero para esperar A Yahshua HaMashiach Como él ya cumplió Las fiestas de primavera Nosotros contamos De esta fiesta De Yon Teruah A Yon Teruah Contamos Para la venida De Yahshua La segunda venida De Yahshua Y él viene pronto Ahora voy a hacer Un resumen Por amor A los nuevecitos Esta fiesta Toca durante Los 40 días De arrepentimiento Que llevamos Desde el anterior Rosh Hodes Es decir que Ahora llevamos 30 días Y faltarán 10 días Para el gran Día de reconciliación Con el Eterno Que es la fiesta De Yon No la fiesta Es una reconciliación De Yon Kippur Yon Ha Kippurin Pero realmente Si es una fiesta En cuanto Que un día Como ese En Yon Kippur Volverá Yashua Y pondrá sus pies En el monte De los olivos Y todo lo que ya Hemos ministrado En los temas Del Antimashia De la tribulación Del trono Del Ojim Que es algo Tan grande Y que el Eterno Nos va a ir revelando Más cosas Tenemos que entender Que solamente Aquel que se mantenga En la verdad Vuelvo a repetir En la verdad Quien es Yashua Verá toda esa grandeza Esto no es Para los impíos Para la gente Que quiere seguir pecando Ahora Estamos en los 40 días De Teshuvah Por eso leímos Hace un momentito Dos salmos El salmo 81 Seren los jodes Cada los jodes Cada inicio de mes Cuando la luna Se renueva Eso es eterno Es para siempre Y también leemos El día de hoy El salmo El salmo 27 Porque estamos En esos 40 días De arrepentimiento Y yo grabé Filmé Acá con ustedes Amados Ahim Ya te puedes sentar Acto de acá Filmamos El tema del Natsal Que es el arrebato El arrebato Que el eterno Tiene preparado Para los que le aman Miren Hoy en la mañana Que salía a hacer Un recorrido Todavía lógico No entrábamos A Shabbat Al ver Pacientes Y demás Veía yo Que había un antro Pongan mucha atención Lo que voy a decir Antro Para que me entiendan Es un centro de perdición Una cantina grande Donde hay prostitutas Y demás Y junto Algunas casas Donde algunos De nuestros hermanos De acá viven Ahí compraron Hace mucho tiempo Y ahí viven Después pasé No solamente Por una Cantina de estas Sino por una Como le llaman Discotex Donde también Es pura perversión Donde hay tinieblas Eso ya lo he administrado Porque no hay luces Solamente se ve Tinieblas Tienen poca luz Se droga la gente Toma alcohol Ve mujeres Semidesnudas O desnudas Etcétera Pura perdición Como Sodoma Ingoborra Y también veía yo Que cerca de ese lugar Hay varias casas Y entre esas casas Hay hermanos Que son de esta congregación ¿Cuál es el mensaje Que yo quiero darles hoy? Pongan atención Los juicios Que ya empezaron Como son estos terremotos Y nada más aquí en México En otras partes Recordamos En Leona Allá en África Y demás Donde hubo Miles de muertos Y demás Los huracanes Y tantas catástrofes Que van a venir Pongan atención Yo me quedé pensando Cuando iba yo pasando Por esos lugares Digo Es imposible Es imposible Porque conociendo Los atributos del Eterno Y sabiendo que El primer atributo Es el amor Es imposible Que el Eterno Mande juicio Antes Que saque A sus escogidos Aleluya 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 Nos va a tener que remover Nos va a tener que remover Eso tenemos que entenderlo Nos va a tener que remover Él va a mandar juicio, así como mandó juicio A Sodoma y Gomorra Con fuego, lo mismo va a ser el Eterno Está escrito, ya lo hemos estudiado Muchas veces, en muchos temas Entonces, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, tu casa Allá en el país donde estés ahora, porque tú eres de Israel Muchas veces tienes vecinos brujos, hechiceros, santeros, prostitutas Cantinas, centros de vicio El mundo está perdido, amado Sahin Tú y yo lo sabemos Y el Eterno sabe todo Pero vuelvo a repetir, es imposible, conociendo los atributos del Eterno Que Él mande fuego antes de que Él primero saque a sus hijos Él protegerá a su pueblo Por eso hay que estar atentos Miren, por favor Y quiero ser enfático en esto Ante una tragedia como la que se está viviendo hoy En México Donde estamos viendo que hay gente atrapada entre los escombros Y que eso duele Porque son almas, son personas Y yo me puse a orar, de inmediato me puse yo a orar Para que todas esas personas hagan Teshuvah El bendito, bendito Yahweh Mande sus ángeles para que les ministren arrepentimiento Antes de que pudieran morir Porque ya murió mucha gente Pero lo que causa en los gobiernos No solamente aquí, sino a nivel mundial Es que los rescatistas que están haciendo muy bien su trabajo Y muy profesional lo están haciendo Están sacando la gente entre los escombros Cuando sacan a alguien vivo Toda la gente aplaude ¿Y por qué aplaude? Aplaude porque está aplaudiendo a la vida Y entonces, ¿por qué tantos abortos todos los días? ¿Por qué tantos abortos todos los días? De inocentes, de miles Yo quisiera preguntarle A los que están ahí rescatando O a los que están aplaudiendo Y que está bien, claro Pues yo soy médico cirujano Algo que sentí yo para el llamado de ser médico Es el dolor Por ver a las almas sufrir Por eso me hice médico Me hizo médico el eterno Entonces, no estoy criticando todo esto No, veámoslo de un punto de vista bien objetivo ¿Por qué aplaudir? Y sí que bueno, por la vida Bueno, pero entonces, ¿por qué los abortos? ¿Por qué aprobar el aborto? ¿Por qué aprobar los matrimonios gay? Hoy veía yo un video que decía Esto está muy terrible En México y en el mundo El Caribe, el Puerto Rico, etcétera Y ese comentarista decía Es que no entendemos Esto es para que reaccionemos Y yo inclusive dije ¿Para que reaccionemos a qué? La gente no está entendiendo Yo hace un momentito Hablé con una amada Jot Y ella opina lo mismo Es decir, la gente está ciega No está viendo La dimensión de las cosas Y está diciendo Bueno, están sucediendo Estas tragedias O es el arma Harp ¿Se han oído de la arma Harp? Sí Y lo están provocando O provocaron esos huracanes Vamos a suponer que fuera cierto Con permiso de quién El Eterno permite todo Todo Si estos terremotos Fueron por el arma Harp O no El Eterno lo permitió El Eterno lo permitió Entonces Vamos a hacer En estos Todos estos días No solamente este precioso día De don Terua Conciencia de que Nos falta todavía trabajar Y seguir Y seguir ministrando La palabra del Eterno Regalando discos Regalando tarjetas Aquí nos prevenimos Con un buen tanto De discos y de tarjetas Para que se lleven Todos los amados A quien que vinieron de fuera Va a la redundancia Y de esa manera Seguir sembrando la semilla Y quizá El Eterno Bendito sea su nombre Tenga compasión De esas almas Y en unos momentos Como esos De un terremoto O de una tragedia Que no se le desea a nadie Lógico Pero que el Eterno Está profetizado Que todo eso va aumentando Hagan arrepentimiento Se acuerden de repente Ah si Alguien me habló Que yo estaba mal Que tengo que arreglar mi vida Que tengo que arrepentirme De mis pecados Están Los países Es bueno Que se ayuden Va a llegar La ayuda De varios países Pero necesitamos En primer lugar Necesita esta nación Y todo el mundo A Yashua HaMashiach Salvar una vida Es importante Si Pero el que salva Es el Eterno Pero salvar al alma Es todavía más importante Porque es eterna Entonces Hay tantas contradicciones En todo lo que se está viendo Hoy en el mundo Pero realmente Analicemos eso Vendrán Acaso En el Distrito Federal Dirán Bueno caray Yo creo que con esta desgracia Vamos a entender Y hay que dejar de matar Niños inocentes Hay que dejar de hacer abortos Eso sería formidable Faltan tres días Faltan tres días Y entonces Las cosas irán De mal en peor Pero el Eterno Tendrá compasión De su pueblo Por lo tanto Tú que estás conectado Tal vez por curiosidad Que bueno Eres bienvenido Eres bienvenida Haz arrepentimiento Haz tevilá Haz bautizo En el nombre Yashu HaMashiach Su nombre es Yashu HaMashiach Entra a los sitios De Gozo y Paz En internet Shalom132 En Youtube GozoYPaz.mx Ahí en la página web Y tenemos otros sitios En inglés Para que tú Te vayas empapando De todo esto Porque los juicios Ya empezaron Y no van a parar Tenemos que tener Conciencia Clara de eso Esta Este país Al cual amo Y es México Aquí nací Aquí nacimos Se volvió Una catástrofe Tanto que Cantidad de vuelos Tuvieron que ser Desviados a otras partes Nunca había sucedido Eso Nunca Nunca había sucedido Eso Se cuartearon Totalmente Carreteras Se cuarteó Una pista Del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Etcétera Entonces Son Cosas que estamos Viendo ya Y que hemos sentido Nosotros acá Y hemos orado Porque el eterno Tenga compasión De la casa de oración Y de tu casa De tu vida De tus hijos Y esta Esta fiesta Vamos a disfrutarla Vamos a disfrutarla En gozo Pero vamos a entender Que es esta fiesta Por eso estamos acá No abran Sutanac Porque eso Tú ya te lo sabes De memoria Permítame tomar Un poco de agua Ahora un dulce Si no es irreverencia Porque Porque Tengo la garganta Media seca todavía Esta fiesta Significa la boda Del Mesías En Bereshiv En capítulo 2 No abran su Biblia No abran su Tanac En Bereshiv En Génesis Capítulo 2 Verso 21 Yahweh hizo una Yahweh hizo que Adán Cayera en un profundo sueño Y eso es sinónimo de muerte Tú lo buscas en Daniel El profeta Daniel Capítulo 12 Verso 2 El eterno Extrajo la costilla De Adán Y De ahí formó a Eva Y necesitaba Derramar sangre Lógico Porque Adán es un Prototipo Es decir Todo esto que pasó Fue un prototipo De Mashiach Así como en Yohanan En Juan 19 Verso 34 Fue traspasado El eterno Yahshua En el madero Por una lanza romana Entonces se necesitaba El derramamiento De sangre Para que naciera La Kejilá Tú lo has conocido Como iglesia Pero eso no existe La iglesia cristiana Nació mucho después Estoy hablando De la Kejilá De judíos Mesiánicos Los que creemos Que Yahshua Es el Mashiach Y que es el Ojín mismo Entonces De Adán Hizo a Eva Con el sufrimiento De Yahshua Nace la Kejilá Nace la esposa Ahora Pero tenía que resucitar Él Él tenía que resucitar Entonces su muerte Y su resurrección Nace la Kejilá Que se hace En una boda Según la bendita En una boda judía Según la bendita Torah Hemos repasado Tú y yo Ya muchas veces En Oseas Capítulo 2 Verso 19 Que Yahshua Se casa con Israel Nunca le propuso Matrimonio O Yahweh Sebaot Quien es el Elohim De Israel Nunca le propuso Matrimonio A otro país Que no fuera Israel Se elige la novia Primero Y es el papá El que elige la novia Y nosotros En otras ocasiones Ahora no lo voy a hacer Se lee todo el capítulo 24 de Génesis De Breshit Cuando Abraham Manda a su siervo Eleazar Que consiga Esposa Para Para quien Para Isaac Ahora En la Torah Y así lo sigue Toda la tradición judía Y así lo hacemos acá Porque no es una tradición Como tal Si es más bien Un mandamiento Se establece El precio De la novia Se llama Mojar Omejir Y en primera de Pedro En primera de Kefas En el capítulo 1 Del verso 18 Y 19 Ahí nos aclara Kefas Que fuimos comprados A precio de sangre No fuimos comprados A precio de oro Ni de plata Sino a precio de sangre Bendito es Yahshua Mashiach Entonces vemos Que es la elección De la novia La novia la escogió El abacados La novia es Israel Vemos que se paga Un precio por la novia No es que se compre Como una prostituta No, no tiene nada Que ver eso Ir el precio Para que naciera La Kejila Es precio de sangre Entonces tenemos Que entender eso Y de locos Pecamos Si nos escogió El Eterno Si pagó Con su vida Por nosotros ¿Cómo podemos Pagarle pecando? Número 3 Los novios Hacen un compromiso Matrimonial Pero ya existe Entonces El compromiso Como un contrato En Jeremías Capítulo 2 En el verso 2 El Eterno Le propone Matrimonio a Israel Igual que No seas 2 19 Ahora Ese contrato Se llama Ketubaj Y ahí van Especificadas Varias cosas Uno El precio De la novia Dos Las promesas Del novio Hacia la novia Tres Los derechos De la novia Cuando se han Casado aquí Amados hermanos Amados Ahim Se les da La Shebab Rajot Que quiere decir Las 7 bendiciones De boda Y se redacta El Ketubaj Ahora Número que sigue La novia Debe ser De la aprobación Del papá Recuerdemos Que No creemos Nosotros acá En la Trinidad Hay un solo Elohim Y el Abba Es el mismo Yashu No lo digo No lo digo yo Lo dice el profeta Isaías En el capítulo 9 Ahora Una vez que se ha hecho Todo esto Perdón Se presentan Obsequios A la novia El obsequio Que el eterno Yashu Nos da a nosotros Como su novia Como Keilah Es la salvación Ese es el mejor regalo Es la salvación En Hebreos 5 Capítulo 5 Verso 9 Dice Porque el es autor De eterna salvación Para todos los que le obedecen Es una salvación obediente No es una salvación barata No Porque fue A precio de sangre Entonces nosotros Guardamos la Torah Guardamos esta fiesta Y no nos hace salvos Guardar la fiesta Pero como somos salvos Por la sangre bendita De Yashu 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 Guardamos la fiesta Es una persona Es el resultado de No es que por guardar las fiestas Seamos salvos Sino que es La representación Alguien que viene con gozo A una fiesta Es representativo De que es salvo Ahora Hemos aprendido también Que el dio dones A los hombres Eso está en Efesios Capítulo 4 Verso 11 Y algunos instituyó Lo voy a decir en español Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Y pastores Para que Para la perfección De los santos De los kadoshim En donde En una quejilá mesiánica En una quejilá mesiánica Los primeros Convertidos A Yashu A Hamashiach Todos eran judíos Pedro Pedro era judío Yohanan Juan Era judío Matiyajo Era judío Todos eran judíos Si los primeros Creyentes En el Mesías Fueron judíos Perdón Después Cuando sale Raf Shaul Llamado Pablo Ya lo ministra En el libro De los hechos Él va abriendo Quejilot Congregaciones Y los En los primeros Años Amados hermanos Amados Ajim Era un Judío El que se encargaba De cada Quejilá Porque ellos Tenían la sabiduría La experiencia De la Torah No podían Poner a alguien Que no supiera Nada Todos eran judíos Que es lo que sucedió Con el tiempo Fueron muriendo Estos Estos encargados De obra Por así decirlos Vamos a llamarles Roim Pastores De quejilot Y Realmente eran Zakenin Eran ancianos Y al ir muriendo Fueron entrando Otras personas Que tal vez eran De otras naciones O sea eran más bien De otras naciones Y entonces ahí Empezó otra vez El paganismo O sea Entraron otra vez Paganizaron Todo Otra vez Y ya administrado En la historia Después vino El emperador Constantino Por el año 315 Y cambió El día de adoración De Shabbat Por el domingo Se utilizaron Los nombres falsos Se dejó De mencionar El nombre Yahweh Yahshua Desde antes Ya se había dejado De mencionar El nombre Pero eso Bueno Volviendo a los regalos Son los regalos Que tenemos Y todos acá De alguna manera Y allá Todos tenemos regalos De parte del Eterno Los que hemos creído En Él Que por su sangre Somos salvos Y que guardamos La bendita Torah Porque Él no declaró El domingo Como día de adoración Seis días Trabajarás Y harás toda tu obra Y el séptimo Y el séptimo Es de Yahweh Es así Entonces O se obedece A Ologín O se obedece Al diablo Y uno Vuelvo a repetir ¿Por qué dejó Apóstoles Profetas Evangelistas Maestros Etcétera Porque Él quiere Que el pueblo Se vaya perfeccionando Ahora yo voy a hacer Una oración En este preciso momento Rogándole al Eterno Que levante Shaleahim Que levante Navin Yatzin Evangelistas Profetas evangelistas Morin Maestros Y roin Pastores Y el Eterno es bueno Y oirá mi voz No porque yo sea bueno Sino porque Él es bueno Entonces Todos levantemos Nuestras manos Allá y acá Abba Kadosh Beshin Adoyash Mashiach Anigo sea Abba Kadosh Yo te pido Por favor Que levantes Abba Por tu inmensa compasión Apóstoles Evangelistas Profetas Maestros Pastores Porque va a venir Una multitud Abba Yo lo sé Y tú lo sabes En primer lugar Vendrá una multitud Y esa multitud Necesitará Ser ministrada Abba Abba En pleno Shabbatón De Yotruá Y en pleno inicio De milenio Yo te lo pido Porque ya se puso el sol Abba Kadosh Doy Por obras Y por fe Que tú me has escuchado No porque yo sea bueno Y que has hecho Porque tú lo prometes Que si oramos Y oramos en fe Y oramos en tu nombre Bendito es Homachía Es hecho Toda Abba Abba Kadosh Omen Ve Omen Aleluya Bendito es El Abba Kadosh Ahora Siguiendo con el Sidur De lo que es una boda Se comparte una copa Una copa Cuando damos la ciudad Abrajo de acá Se da una copa De vino A los novios Y bebe el novio Y bebe la novia Y en Jeremías 31 Verso 31 Al 33 Está la promesa Del eterno Que haría un nuevo pacto No se estaba invalidando La Torah Porque en Mateo 5 Verso 17 Yashkama Se dice No penséis Que he venido Para abrogar O sea para quitar La Torah O los profetas Sino para cumplir Entonces Él nos puso el ejemplo Por eso Él nació En el primer día De la fiesta De Sukkot Y fue circuncidado Al octavo día O sea A los ocho días O sea En la misma fiesta De Sukkot Y él nació No en un pesebre Nació en una azuca Bendito es Yashkama El Rey de la Gloria Del Esplendor El Rey del Universo Naciendo en una azuca Bendito es su nombre Ahora Hemos aprendido Que el pueblo de Israel Salió de Misraín Egipto Que quiere decir Un lugar estrecho Y eso ya lo expliqué Que tiene que ver Con el nacimiento De un bebé A través de su mamá Entonces así Nació Israel Sale del lugar estrecho Que quiere decir Misraín Egipto Donde está el mundo El pecado Etcétera Y ellos pasaron Por el mar Rojo El mar de los juncos Porque Yahweh Sopló su viento Helado Eso ya lo ministré Algo En el trono De Elohim Yo sé que hay Muchas dudas Y voy a seguir Ministrando durante Estos próximos días Temas así Para que todas Esas dudas Se disipen Pero él tiene Aliento caliente Y aliento helado Y con el aliento helado El Eterno Prácticamente congeló El mar Y digo lo congeló Voy a hacer Algunas calcaciones Tú ya lo sabes Pero hay mucha gente Que no sabe O muchos nuevos Hermanitos Que no saben Si él hubiera abierto El mar Nada más Los hijos de Israel No hubieran podido Pasar Así Porque hubieran pasado Sobre el lodo Y el paso Debía ser rápido No podían pasar Sobre el lodo Porque se enterrarían En la arena Los pies No sé si me doy A entender El Eterno Es tan bueno Que alizó El camino No es como Lo hemos visto En las películas De Hollywood No El Eterno Hizo algo Grande Porque él es Grande No es como No te imaginas Eso Que se van ahí Tropezando Entre el lodo Y eso No El soplo helado El soplo Del Eterno Fue helado Ahora Una vez Eso les contó Entonces Como Mikveh Lo hemos estudiado En la carta A los corintios Para que una novia Se pueda casar Tiene que hacer El Mikveh La inmersión En agua Y nosotros Entonces Hacemos Inmersión En agua El Tevilá La inmersión En agua Que tú haces Y tú y yo Dicimos Cuando dijimos Si Yashos el Mashiach Es un nombre Correcto Es el día Correcto El Shabbat Las fiestas La Torah No ha pasado Es perfecta Es santa Es para siempre Hicimos un Tevilá Nos sumergimos En agua Si o no Y entonces La persona Que te fue llevando En el Tevilá Y si no Vayan Háganlo solos Pero Pero háganlo pronto Puedes decirle así Abacadus Que quiere decir Padre Santo Yo creo que tú Tú eres mi Mesías Quien eres Yashua He comprendido Que tu día Correcto Es el Shabbat He comprendido Que tu nombre Correcto Es Yashua Declaro que Por tu inmensa Compasión Por tu sacrificio Único y perfecto En el madero Por tu sangre Preciosa Soy salvo O salva Y recibo Mi Tevilá Mi Mikveh En el nombre Bendito De Yashua Mashiach Te sumerges Al agua Eso ya Lo hemos ministrado Muchas veces Y es como si Los pecados Se los llevara El agua Lógico Fue la sangre Bendita de Yashua Pero fuimos Como si fuéramos Enterrados Porque es Muerte a los pecados Eso significa Muerte a los pecados Y cuando salgas del agua Di Yashua Úsame Para tu gloria Úsame Y el Eterno Te tocará Y pondrá Mandará un serafín Como mandó Con el profeta Isaías Y tocará tus labios Que fueron inmundos Y entonces Empezaremos a hablar Como shofar Como trompeta Como atalayas Y el Eterno Nos usará Para que la gente Se arrepienta Pero el es El que hace la obra Entonces Nosotros Hemos cumplido acá Con el Tevilá El arrepentimiento lógico Entrar a los pactos El novio Regresa A la casa del padre Ese es otro punto Y entonces Por eso Yashua Para que entendieran Los Shaleahim Dijo Voy a preparar morada Es que es hermoso Todo eso Por eso Por eso En Yohanan 14 Verso 1 al 3 Dice Yo vendré Y los tomaré A mi mismo Y va a ser En un día Como este Cuando suene El shofar El está El está Preparando Morada El ya preparó Morada Lo único Que estamos Esperando Es A quien Estamos esperando Es a Yashua A Mashiach Y lo único Estamos así Todos expectantes Es que si La tribulación Va a ir en pleno Pero Hermanos Es lo que quiero hablar Ahora con ustedes Amados Sahin Todos Aquí y allá Se van a seguir Aumentando los terremotos Y todo eso Démoslo por hecho Porque está Acá En la Biblia En la Tanakh Está profetizado Yashua lo profetizó Habrá terremotos En diferentes partes Del mundo Está Guerras Turmores de guerras Está Se levantará reino Contra reino Nación contra nación Está Todo eso tiene que suceder Perdón Entonces El Eterno Nos está preparando Para que no tengamos miedo No tengamos pánico No tengamos pánico Ahora Es de hombres Temblar Que temblemos Que dice el Eterno Que los hombres Van a desmayar de miedo Somos humanos Somos humanos Todavía tenemos Este cuerpo Que es corruptible Ya lo he explicado Y algún día tendremos Un cuerpo Un cuerpo Incorruptible Pero mientras Estemos en este cuerpo Es lógico Que nos den ciertas cosas Miedo Pues vamos a orar Ahora mismo Para que el Eterno Nos dé fortaleza En espíritu En alma y en cuerpo Abba Abba En el nombre de los Adon Yashu 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 Yo te pido Abba Que nos bendigas A todos Bendice este bello Rebaño local Y mundial Y los que vendrán Después al ver este video A escuchar este audio Dales Danos A todos Fortaleza En espíritu En alma Y en cuerpo Para que en lo que tú vienes Podramos soportar Todo lo que has De permitir Todo lo que ha de venir Nuestra vida Y todo lo que tú Nos has provisto Está en tus benditas manos Toda Gabayashu HaMashiach Guárdanos Bajo tu bendito Talit Omen Ve Omen No aplaudimos Pero es hermoso Ahora La novia Tiene que ser consagrada Legazdik Lo hemos ministrado Apartada Eso quiere decir Consagrada Pero hagámonos una pregunta Ya nos apartamos Para el Eterno Y sobre esta reflexión Quiero que continuemos Mañana A las 6 de la tarde Igual hora central De México Nos vamos a ver aquí Nos vamos a conectar Y vamos a entregar Yon Terua Yon Terua Si Vamos a entregar Y vamos a reflexionar Otras cosas Entonces ya estamos Consagrados Ya estamos apartados No podemos lograr La salvación Por nuestros propios medios Claro que no Es por los méritos De Yashu HaMashiach Pero lo que si pide El Eterno Es que seamos santos Y santo Kadosh En hebreo Quiere decir apartado ¿De qué? Del pecado No podemos abrazar A Yashu HaMashiach Y besar al diablo Ahora Yahweh Dijo En la Torah Me Desposaré Contigo Israel En los profetas Me desposaré Contigo Ya lo vimos Oseas 2.19 Jeremías 2.12 Hay muchas citas más Pero ¿Qué es la boda En lo espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Que nos vamos a casar Con Yashua Eso Todo es espiritual Dejemos de pensar Un momento En toda esta dimensión ¿Qué es la boda? Porque estamos diciendo Jatuna Boda La boda del Mesías Emet La palabra verdad Etcétera En hebreo Todo eso Ya lo entendimos muy bien Y el que no Póngase a estudiar todavía O repasar lo que son nuevecitos Pónganse a repasar Todos esos temas Son preciosos Porque están sacados De la bendita Tanaj La Biblia La Tanaj Pero ¿Cómo es entonces La boda espiritual? ¿Cómo es eso? Es un compromiso Del alma De servirle bien Al Eterno Eso es Ahora mismo Vamos a hacer una oración Porque hemos venido A esta gran fiesta De John Terual La fiesta de las trompetas La boda del Mesías Cerros Godes Algún día como este Nos casaremos con Yahshua Y por todo lo que estamos viendo Falta poco tiempo Falta poco tiempo No ¿Cuánto tiempo falta? No sé Pero no Falta mucho tiempo Entonces Vamos a levantar Todas nuestras manos Pero antes de levantar Nuestras manos Recuerden Es una boda Pero ¿Cómo? ¿Cómo va a ser una boda? Sí, es una boda Pero en lo espiritual Es casarse con Yahshua Sí, pero ¿Cómo? Tan solo es eso Es un compromiso Del alma Para servirle bien A nadie Le gusta Que su esposa adultere A nadie De los varones A nadie Pues a Yahweh lo mismo Y aún más Porque Él es el Eterno No le gusta No le gusta Que su novia Su prometida Fornique Adultere Con religiones paganas O diciéndose ya Que guarda Torah Asome las narices Al mundo No le gusta eso Un ejemplo Y eso lo voy a Ya lo hemos ministrado Pero hay más profundidad Cada día en las Parashot Balaam Balaam quería Que Balaam Maldijera al pueblo de Israel No lo pudo maldecir Porque el Eterno Ya lo había bendecido Y eso es una lección Para todos Y quiero darles ese tema Con mucho cuidado Después Aquel Que ha sido bendecido Por el Eterno Aunque haya diez mil brujos Que quieran maldecirlo No puede ¿Quieres ser bendecido? Sigue la Torah de Yahweh Sigue la Torah de Yahweh Tú eres bendecido Ningún brujo te puede tocar Aleluya Ahora El pueblo El pueblo Al pueblo no lo pudo maldecir Bueno Entonces dijo Dio la idea Para que los hijos De Israel Fornicaran con las hijas De De Matián Y entonces A ver El pecado fue terrible Porque un pecado sexual Lógico Fornicación Adulterio Y fue el pecado De Bal Peor Bal quiere decir Señor Si recuerdan Si recuerdan Si recuerdan Entonces Imagínate Que el Eterno Está así Lógico En el cielo En su trono Que ya lo vimos Como es Algo de lo que Podemos saber Y ve Que al que le había Propuesto A su novia Le había propuesto Matrimonio Va Y se acuesta Con otro Señor Bal Peor A través De una prostituta Esa es la lección Bueno Pero Alguien puede decir Yo no fornico Yo no adultero Robas Mientes Haces fraudes Etcétera Cambias notas Le pones más Le pones Menos acá Más allá Haces tus negocios Chuecos Y tracaleros Eso es fornicación Eso es adulterio El Eterno Viene por una novia Pura Limpia Sin mancha Y sin arruga Entonces vamos a hacer Un compromiso Del alma Ahora mismo Todos En esta gran fiesta De Yonteruá Es un Shabbatón Y le vamos a decir Al Eterno Abba Yo me comprometo A mantenerme en fidelidad Muchos han dicho Bueno Roe Después de tanta oración Muchos apostatan Y muchos Déjalos Déjalos Yo sé que aquí Aquí Hay Kadoshin Hay Kadoshot Y allá También Lo sé Los he estado Ministrando En estos últimos días Lo sé Que se han guardado Abba Kadosh En el nombre Nuestro Don Yashu HaMashi Abba Por lo que Tu bendito Baja Kodis Abba En modo de ser Cualquier espíritu Que no exalte Tu nombre Y que mis amados Sajin y yo Solamente oigamos Tu preciosa voz Que ellos entiendan Lo que es la fidelidad Y por lo tanto El no adulterar Con otro señor Con el adversario Yashu HaMashi Le reprenda Por medio de cualquier pecado Que ellos se mantengan Fieles a ti Abba Ahí mismo Tú haz una oración Si quieres En tu pensamiento Si quieres en vos Baja Ayad igual Puedes decirle Abba Kadosh Yo me mantendré Fiel para ti A ti no te gusta Que la esposa Adultere Yo no adulteraré No fornicaré Con Satanás Yashu HaMashi Le reprenda No cometeré pecado Me mantendré En santidad Guardaré mis ojos Guardaré mis manos Guardaré mis pies Guardaré mis pensamientos Reprenderé Todo el pensamiento Que no sea mío En el nombre bendito Yashu HaMashi No buscaré el pecado No veré cosa mala En internet Me guardaré Abba Porque tú vienes Por una novia Limpia Sin mancha Y sin arruga En un día Como este Abba Kadosh Iniciando este Milenio Yo me comprometo A mantenerme Fiel Hasta que tú Vengas Toda Gabaya Yashu HaMashiach Omen Ve Omen Podemos aplaudir Y exaltar Al todo poderoso Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Alelu 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 Le galera Al Eterno Ajin Bendito Es el Abba Kadosh Bueno Ahora Sabiendo todo esto Ya fue Esto fue un resumen Ciertamente El Eterno Nos va dando palabra Porque las cosas Van cambiando Entonces Nosotros Podemos decir Y no sería pecado No caigamos No caigamos en religiosidad Sabemos Vuelvo a repetir Que el año Hebreo Empieza en Aviv Pero nosotros Contamos De Yon Teruah A Yon Teruah Para esperar A Yashu HaMashiach ¿Es así? Porque Es así Entonces Podemos decir Shana Tova Lile Hakod Yashu HaMashiach Y si quieres Nada más decir Haksameach Haksameach Pero el Eterno O sea El conteo De los años Es A partir De Yon Teruah Abba Kadosh Te damos toda Gavá Por tu palabra Tú eres bueno Abba Y tu gran compasión Es eterna Abba Ciertamente Estamos en este día Que es hermoso Es precioso Abba Kadosh Que tú nos has permitido Estar acá Que guardaste Este edificio Abba Donde es un pozo De Yacob Para que varios Vengan a beber Todo de tu bendita Torá Abba Yo te pido Que tú bendigas A esta bella Quejilac Que está aquí Local y mundial A nuestros niños A nuestras niñas A todos los amados A Gina Y a los guardes De la gran tribulación Abba No te aires Contra nosotros Sabemos que tus juicios Son justos Te pedimos Abba Siendo indignos Empezando por mí Que no te aires Contra nosotros Abba Guarda A mis amados Sahin Guarda a nuestros Preciosos niños A nuestras preciosas Niñas A los jovencitos A los viejecitos A los adultos Maduros Abba Guárdalos A todos Abba Y aquellos Kadoshin Que ni siquiera Tenemos el gusto De conocer Toda Gabaya Shonha Mashiach Sabiendo que Iniciamos un nuevo Milenio Abba Kadosh Y tú Vendrás En la madrugada Del tercer día Y hemos pasado Las lunas rojas Y hemos pasado Eclipses Y hemos Hemos visto Tantas señales En los cielos Más la señal Que se pondrá En este próximo Shabbat En tres días El 23 de septiembre De este año 2017 Romano Sabemos Abba Kadosh Que tú Vienes pronto Nos estás Hablando Por todos Los medios Después De 32 años De un terremoto Terrible En México En el mismo Día Otro terremoto Devastador Más señales No No podemos Esperar Son tan claras Tus señales De que tú Estás airado Porque tú No tendrás Por inocente Al culpable Hemos sido Perdonados Por ti Bendito Yeshua Mashiach Y nos queremos Mantener así En fidelidad No aplaudimos Omen Ve omen Ahora Véame tantito Si tú En tu vida Pasada Cometiste Fornicación Adulterio Etcétera 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 Y te arrepentiste Eso ya te lo Perdonó El Eterno Ya te lo Perdonó Es así Ya a todos Ya Ok Ahora Te está hablando Alguien Que no adulteró El Eterno Tiene sus planes Y sabe por qué Me escogió a mí Y se acabó No me creo la gran cosa Yo no me imagino Nunca Nunca me imagino Ni me imaginé Llegar Oliendo A perfume De otra mujer Y abrazar A mi esposa No me imagino No me imagino Eso No me imagino Yo no sé Lo que sea Eso Ni quiero saberlo Ni lo sabré Bendito es Mashiach Recuerda que Recuerda que Para ti Que fuiste así Nueva criatura Somos Las viejas Cosas Pasaron Y aquí Todas Son hechas Nuevas El Eterno Da cada promesa Ahora Que tú ya fuiste Perdonado Y perdonada Imagínate Que llegas A una fiesta A un Shabbat O a un día normal Y alzas tus manos Y le dices Te adoro Con todo mi corazón Pero hueles A pecado El pecado huele mal Y el pecado pesa Por eso ya lo he ministrado Que las personas Que son deprimidas O más bien Deprimidas no Sino que pecan Andan con la Con la cabeza agachada Solamente los cínicos Porque si los hay Les importa un cacahuate Decimos aquí en México O sea les importa muy poco Pero si yo no me imagino eso Entonces el Eterno Te está hablando A través de alguien Que no sabe lo que es eso Las palabras que están saliendo De mi boca Entonces ahora mismo Son Palabras Con autoridad Si me doy a entender Ahora jamás Apeno a nadie No Sino que tú Ahora que fuiste lavado Con la sangre bendita Yashqa Mashiach Digas Yo quiero eso Yo quiero que si yo Levanto mis manos Y adoro al Eterno No huela yo A nada Indebido Porque ya fuiste perdonado Ya fuiste perdonado Ya fuiste perdonada Ya fuiste perdonada Ya fuimos perdonados Cada quien en los pecados Que cometió Porque yo no nací santo ¿Verdad? Y cados 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 Santo 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 Solamente es el Eterno Y perfecto Solamente es el Eterno Pero hagamos conciencia De eso Porque nos estamos Preparando para la boda Y por cierto Hay un video Que le recomiendo Y un audio Preparándonos para la boda Bébanse todo el material Ahí Todo es gratis Todo es gratis Abacados Te damos toda gaba Porque hemos repasado Tu palabra Sabemos Abacados Que tú Le prometiste Matrimonio a Israel Y que tú Extiendes tu gran compasión Aba A otras naciones Y que todo aquel Que venga Hacia ti Bendito Yashomashiah Se convierte En uno Con Israel Y por eso Dice tu palabra En Apocalipsis Que había una gran multitud La cual nadie podía contar De toda tribu Lengua Y nación Toda gaba Yashomashiah Omen Veomen